Firmaron unos convenios, acuerdos, acuerdos de cuanto a su sueldo. Los trabajadores municipales el año pasado conocían, sabían de que los recursos solamente daban hasta el mes de octubre. Sabían que desde febrero iniciábamos todos los pagos. Se tuvo un retraso, podemos decir que también un poco de falla técnica de no haber pagado al inicio de febrero. Pero lo importante ahorita es que ya hemos llegado a buenos acuerdos. Nosotros esperamos que ya pronto estén todos de vuelta a su fuente de trabajo. Vemos nosotros la ciudad bastante abandonada, no amontada, llena de problemas. Porque también el año pasado y este año ya tuvimos varios problemas de huelga. Esperemos que esto ya se pare y que también mejore las condiciones del municipio. Cuando hay un problema, cuando hay una falta de pago, cuando no haya recursos, también es muy difícil la situación. Y no podemos hacer que por arte de magia aparezca el recurso. No nos olvidemos que toda inversión que viene al municipio, siempre, si es por ejemplo de donación, si viene a través de cooperantes, nada puede venir directamente. No el acuerdo es el pago de los sueldos, bueno, sus sueldos de este año, pero acompañado con lo que se debe de tres meses del año pasado. Entonces de una manera intercalada seguir pagando los tres meses adeudados. Respecto a la advertencia de huelga de hambre por parte de exfuncionarios municipales, la alcaldesa les recuerda que ellos sabían la situación económica que atraviesan y que siempre les recomendaba que busquen otro trabajo. Bueno, nosotros es intendente, la verdad que es una de las personas, él y su hermano han estado trabajando en el municipio, ¿no? Y conocen la realidad. Y bueno, va a tener, tiene la misma situación que muchos, desde la alcaldesa también, desde los secretarios, todos tienen un problema con retraso de sueldos, por eso les informaba, el año pasado realmente nuestros recursos fueron hasta junio, ¿no? Los sindicalizados tenían sus sueldos hasta el mes de octubre y desde ahí venimos con esta dificultad. Y todos los que trabajan en la alcaldía conocen la realidad. Todos los que se han quedado, los que fueron trabajando, saben que la alcaldía no tenía las condiciones de pagarle de inmediato. Lo mismo esta persona, el señor Empezana, conocí y siempre le dije, busco otras alternativas, porque el municipio no es una alternativa para quien necesita recibir.